Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, llega a Minatitlán, Veracruz, e inicia su segunda gira con el presidente López Obrador por el Istmo de Tehuantepec. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Jenin, aseguró que se fortalecerá la cooperación con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum contra el tráfico de drogas. La selección de México vuelve a la Copa América tras no haber participado en el torneo continental en 2019 y 2021. Se pone en curso con el partido inaugural entre Argentina y Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Cristiano Dalí y Ángel Aguilar se pasean por Disney en París. La pareja fue captada en el parque de diversiones en la Ciudad Luz.